Tras conocerse de la noticia del secuestro de un ganadero en zona rural de Pailitas, la gobernación del César ofreció una recompensa hasta de 50 millones de pesos a quien dé información del paradero del hacendado o de los responsables de la acción criminal. La víctima, identificada como Carlos Alberto Restrepo Nader, de 55 años, o oriundo de Barranquilla, fue hereditado el miércoles pasado por hombres que portaban pistolas en la instancia agrícola de su propiedad, ubicada en la vereda El Diviso, ubicada en el perímetro urbano de la mencionada población, cuando adelantaba labores propias del campo. Según se conoció por los trabajadores del predio, los secuestradores llegaron al sitio y se identificaron como integrantes de la estructura criminal Los Pelusos, y luego se dirigieron hasta donde se encontraba fumigando los cultivos. Fueron momentos angustiosos y de impotencia que padecieron los empleados del lugar y los familiares de Restrepo Nader, quienes fueron encerrados en una de las habitaciones del inmueble cuando llevaban a cabo el acto delincuencial. Al ganadero lo intimidaron con atentar contra su vida y la de sus seres queridos sí colocaba resistencia y luego a bordo de una motocicleta se lo llevaron a un lugar desconocido hasta ahora por las autoridades. La investigación de derecho quedó a cargo del GAULA del Ejército y la Policía, quienes extendieron un equipo de investigadores en la zona Parasidar con el paradero del Barranquillero. Sus desplazamientos en la ciudad, hágalo con una compañía de confianza. Franja Amarilla. Seguridad, confort y cumplimiento. Elige siempre el servicio autorizado. Usa transporte seguro y confiable. Franja Amarilla. Contamos con una flota de más de 205 taxis. Solicita tu servicio al 590-1213, 590-1214 o al WhatsApp 311-657-7287, 302-402-0698. Gracias por apoyar el transporte público legal en Valle del Par.